351-859-0858 es el whatsapp de la radio 351-859-0858 y tengo que contarles también porque la radio está activando la campaña Das Abrigo vos podés ayudar desde tu casa a quienes más lo necesitan y si tenés ropa de abrigo para donar la tenés que enviar con un mensaje que diga yo dono el mensaje es así yo dono al 351-859-0858 yo dono y tus datos ahí nosotros vamos a pasar a buscar en medio de esta movida solidaria de PLX para que ayudemos entre todos al ropero comunitario cura brochero de Córdoba Capital y sus dependencias en el norte de la provincia mensaje con tu dato yo dono al 351-859-0858 se necesitan abrigos de todos los talles y juntos lo vamos a conseguir momentos difíciles como estos nos unimos para abrigar esto es pulso que te acompañamos siempre abrigos para niños para adultos frazadas también suman y por supuesto bueno la posibilidad de juntar la mayor cantidad posible y mandar con el hashtag yo dono para que nosotros vayamos a buscar las donaciones a tu domicilio si obviamente se acerca el invierno y en medio de la cuarentena podés ayudar desde tu casa a quienes más lo necesitan activamos la campaña Das Abrigo una movida solidaria de PLX para que ayudemos entre todos al ropero comunitario cura brochero de Córdoba Capital y sus dependencias en el norte de la provincia si tenés ropa de abrigo para donar mandanos un mensaje que diga yo dono al 351-859-0858 y nosotros vamos a pasar a buscarla en momentos difíciles nos unimos más que nunca para abrigar esto es pulso te acompañamos siempre ah si, 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 es viernes subíme, subíme, subíme el monstruo Sebastián mi amor aquí está el sexy para qué le dio oliva mi versión me pone la versión del monstruo viernes de descokie hoy así que a pleno vamos a estar musicalizando todas las fiestas y atención porque hay premios amigos para ustedes que quieren premios bueno, acá a través del whatsapp 351-859-0858 para Coqui Ramírez queremos audios con actitud de viernes ¿qué dirías un viernes? ¡Sí! ¡Viernes! ¡Sí! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Me quedé colgada pensando en esta mate! ¡Este sería un buen audio de viernes! al 351-859-0858 y además lo que vas a hacer es además de ganar la alegría de participar es la posibilidad de ganarte una docena de empanadas de lo de Jacinto que es bueno su cursal barrio Urca que queda en Meléndez Pidal 3.657 que podés llamar y pedir tu docena de empanadas al 4.81-12.29 ¡Total! ¡Todo cerquita! ¡No te voy a manguer a los Jacinto! Hoy te ganás una docena de empanadas y te la llevan a tu casa una docena o sea, es un montón vas de libre y con todas las precauciones vas ahí esta noche tenés que comer con el Jacinto ¡Qué rico! Con un rebecito un rebecito Audio con Actitud Viernes con alegría con vigor con energía 351-859-0858 es nuestro Whatsapp y ahí mandan Actitud Viernes Audio acá dice yo ya me estoy preparando para el viernes bueno, se nota por acá por las empanadas de lo de Jacinto bien, bien, bien me gusta Coqui, sos la mejor son tan interesados mis fans que ahora van a empezar a escribir ya va sos la mejor dame un kilo de empanadas ¿cómo un kilo de empanadas? no, dos regras de empanadas acá va llegando el mensaje Laura dice hoy cumplo 18 años me ha de que que Coqui me cante el feliz cumpleaños por favor 18 años ¿cómo te llamas? Laura Laura se te ve la tanga no, no, no para 18 años ya están que los cumpla feliz que los cumpla feliz que los cumpla Laurita ahí va que los cumpla tequila y tú 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 no, guarda acá dice Mariano me divierto mucho con ustedes se van anotando al whatsapp 351-859-0858 audios con actitud de viernes y se bate empanadas de él lo deja cientos docenas empanadas para hoy antes me regalaron huevo de campo 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 eso va de regalo y se sirvió las cositas les gusta el huevero sí, el huevero le encanta el huevo de campo es naranja la yema sí naranja qué cosa rica le tiene un poquito de pimienta y sal y aceite de oliva él le dice huevo duro huevo duro perdón sí bien huevo de campo hay distintas formas o sea, no me di cuenta huevo de campo huevo de campo huevo duro qué bien huevo frito con el pancito para sopar arriba de una sopa frita ¿por qué no vas a restaurar los salados? porque te da hambre te dejás hablás de comida te hablás de Jacinto ahora bueno las empanadas que tenemos por acá son enormes dice por acá yo las probé y quiero ganármelas bueno, mucha gente los taxistas también mandando mensajes por acá una docena y encima son enormes por Dios y además tienen un montón de variedades así que pueden elegir el sabor que quieran total hola esta noche como empanada dice Coqui quiero preguntarte si haces presentaciones virtuales pagas pero para de qué sonó como sí decirle que sí mejor arreglas con nosotros será artística sí, sí por supuesto que sí lo arreglas a Hernanda pasarle el contacto ya te lo doy o lo decimos al aire 351-656-5887 ah, pero no es su número mi mano no, no por favor Fernanda es que si le contara las cosas que le llegan a Fernanda por favor pero no, no sí, presentaciones pagas impagas también no, no me sonó como a viste no se me imaginé como una estriptista que salís de una torta por ejemplo sorpresa aunque no lo crean nos están llamando para contratar para contratar el show agosto septiembre pero no sabemos cuándo se va a poder a largo plazo virtualmente no, virtualmente lo hacemos sí, sí ya cerramos un evento donde vamos a hacer un Zoom muy, muy grande no sé hasta cuántos se puede creo hasta 500 personas en un pueblo donde voy a cantar el himno algunos cuartetitos cada uno en su casa disfrutando y hablando de virtual no se olviden que mañana es sábado y por la pantalla de viernes estarán en vivo Jan Carlos y Paco Gutiérrez ay, Paco muy bien lo podés escuchar en la pulsa 951 y también en cuarteto.com además de verlo en Canal 10 ahí se llama los de Jacinto Fernesito Empanadita y Jan Carlos y Paco Gutiérrez acá dice hablando de Empanada le gustan las más grandes las las más grandes las fiestas de PLX con la primera